Hola mi gente, bienvenidos a mi canal En el día de hoy les quiero regalar un truco de belleza Sé que a ustedes, la mayoría, no les importa, no están para eso Digamos que el maquillaje no trae tanto público Algún truquito que de vez en cuando les quiera compartir lo voy a hacer Y quien les guste lo puede mirar y lo puede aprovechar y llevarlo a cabo en su vida Otra manera de poder ondular tu cabello Sin necesidad de una plancha para el pelo o una tena Simplemente lo único que necesitan es una media Escuchen bien, una media, bueno, una media no Varias medias para ondular tu cabello sin maltratarlo, sin dañarlo, sin calor Algo muy importante Si tú quieres lograr buena ondulación de tu cabello Que quede definido Si tienes por tu casa, no sé, un poquito de aceite de coco Para el cabello, claro O no sé, otro tipo de aceite que sirva para el cabello Te lo vas a aplicar por la parte media Y no tanto en la parte anterior del cabello No me gusta aplicar mucho Ay, porque sabes que eso está muy cerca de la piel de la cara Y te sabe un granito y todo eso Así que no me gusta aplicarlo mucho en esas zonas Si no tienes nada de esto, ni ningún aceite para el cabello, ni nada Echa un poquito de agua No sé, una crema peinadora Y así Lo que tengas que te pueda servir Yo te sugiero que trates de enredar bastante el cabello Porque que no te pase con mami Que no te pase con mami Que no te pase con mami Y yo por ejemplo Yo lo divido en seis partes O sea, no tengo tanto pelo, ¿ves? Normal Y lo divido en seis partes Y van a coger una hebillita Y van a aguantarla ahí Mira Un tic-tac eso Y entonces Van a empezar A darle vuelta al cabello Así Miren bien Van a empezar a darle vuelta Verán que lindo queda esto, señores De manera natural Sin destruir su cabello Con plancha Y con calor Entonces Ya si quieren Pueden retirar la visita Ya Eso lo van a ir haciendo En cada parte de tu cabello Escuchen bien Al final Van a recogerse todo ese pelo Ondulado Se van a poner un pañuelo Y van a dormir con él Y al otro día Van a ver Que su cabello Va a estar Perfectamente Como un lado Bien lindo Y ondulado Aquí si me voy a ir Dividiendo bien el pelo Porque quiero que quede Súper bien Ya vamos a ir agarrando Un poquito más de pelo Porque si no Yo no tengo paciencia Para esto Pero bueno Oh my god O sea Esperamos ahí Un poquito Que bien quedó esta Esta si quedó bien Ya le voy comiendo la vuelta Pero es que a mi no me gusta Dejarlo mucho tiempo Por miedo Que se me queme el pelo Miren esta Que bonita quedó también Bella Estáis cogiendo la vuelta Miren mi gente Que cool Yo dije que no me iba a echar la Pero es que lo hecha Porque las cosas se hacen bien O no se hace Si no se están dando cuenta Están retocando las primeras que hice Que me quedaron Súper Feas Súper Nada Me quedaron mal Pero miren ahora Que cambio Hoy te lo digo Que esto es para ocasiones Pero para llevar esto de aquí Yo quiero Él me va a hacer La de las medias Que hermoso Definitivamente A ver Se tocará esto también Vaya No está quedando tan mal Me está quedando tan mal Parece que son los pelos rizos Mi pelo Mi alidad es rizos Pero como que con las queratinas Sabes Eh Fíjate en todo Es que hermoso Va quedando esto Caballero Miren que bonito Que rizos Miren como va quedando Miren bien Bueno mi gente Y este fue el resultado Se los grabé bien tarde Esta parte del video Porque me dieron un apagón Toda la madrugada Y vine a terminar Como a las 6 de la mañana Que me levanté La otra parte Espero que les haya gustado A mi me encantó Da un poco de trabajo Pero para una canción especial Viene muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!